Warhammer, el fin de los tiempos, libro 2, la caída de Aldor, por Chris Wright. Capítulo 13 El viento suplaba, cortante e incesante, desde las altas cumbres arrastraba el eco de chillidos de voces malignas. El cielo se había transformado de un monótono lienzo ceniciento a una masa de nubes revuelta, resquebrajada por violentos relámpagos, que se hinchaba y estallaba como si un par de manos titánicas estuvieran desgarrando el firmamento. Se percataba de que había un abismo entre el lugar donde estaban y a donde querían estar. Sin embargo, no desfallecían. Poco a poco dejaron atrás las tierras altas y se adentraron en los inclementes y escabrosos territorios de las montañas propiamente dichas. La última extensión de Prado desapareció de su vista, sustituida por un paisaje de una severidad implacable. La lluvia se remolinaba zarandeada por el viento y se clavaba con esquirlas de hielo que penetraban por cada borde de ropa o juntura de armadura. En estas condiciones resultaba difícil mantener vivo el entusiasmo inicial por la cruzada. Apaleados por la ferocidad de los elementos, los caballeros avanzaban cabizbajos y sin apenas decir palabra. Peor lo pasaban los civiles que viajaban en los carros del equipaje, cuyas prendas de lana basta apenas los protegían. Muchos sucumbían durante las gélidas noches y al día siguiente eran enterrados en sepulturas poco profundas en los márgenes del camino. Cuando la imponente entrada del paso apareció ante sus ojos, leoncordió el alto y escudriñó la altísima boca de acceso. Arriba, montoncitos de guanieve cubrían los lomos estriados de las montañas. El sendero discurría entre paredes casi verticales, de piedra como los cantos afilados, y se estrechaba cerca de la cima, donde apenas debía medir nueve metros de ancho. Leóncord entornó los ojos y olfateó el aire. Era casi imposible percibir nada con aquel viento, pero su olfato advirtió algo, algo que tenía la sensación que debía conocer. Yared se colocó a su lado. De todos los miembros de la columna, el caballero de cabello llameante era el que había conservado mejor humor, pero incluso él recibía los azotes del viento y estaba calado hasta los huesos. —¿Por qué nos detenemos, señor? —preguntó Yared. El agua nieve salía rebotado de su cuerpo tembloroso. —¿Lo oís? —le preguntó Leóncord, inclinando levemente la cabeza. Yared aguzó el oído y luego negó con la cabeza. Leóncord estaba a punto de hablar de nuevo, cuando de repente estalló un atronador rugido multitudinario delante de ellos. No había un solo caballero en la columna que no conociera aquel sonido, pues lo tenían grabado en la cabeza desde su más tierna infancia. Se podía exterminar, quemar o expulsar a los ancestrales enemigos de los bretonianos un millar de veces, pero siempre regresaban. —¡A las armas! —bramó Leóncord, desenvainando la espada bajo la lluvia. Los caballeros de la vanguardia de la columna espolearon las monturas y se apresuraron a formar una línea de ataque mientras desenfundaban sus armas. Cada uno de ellos portaba una pesada espada de hoja ancha y se echaron hacia atrás las capas para dejar a la vista los petos de armadura con la insignia de sus respectivas casas. Pero antes de que pudieran emprender la carga, lo que parecía un torrente de tierra y escombros inundó el paso. Llegaba acompañando de unos gritos desafiantes que no pararon de crecer hasta convertirse en un ensordecedor coro que desgarró la ladrante cortina de Agua Nieve. —¡A la carga! —gritó Leóncord, clavando las espuelas en los costados de su corcel. La vanguardia bretoniana prorrompió en un grito de batalla y salió disparada hacia la boca del paso, ganando velocidad rápidamente a pesar de lo traicionero que era el suelo. Al galope, en formación de diez en fondo, los caballeros cargaron hacia la luz que se precipitaba ante ellos. Salvo que no era una luz, una horda de monstruos de piel verde salía de su escondrijo con los ojos rojos de furia. Las piedras que los acompañaban saltaban a su espalda y pedruscos del tamaño de un puño volaban y rodaban alrededor de ellos. Debía haber varios centenares de orcos emboscados, abriéndose paso a empujones por el embudo del paso, patinando en la roca resbaladiza y pisoteándose unos a otros como ganado en una estampida. El choque que se produjo cuando las dos fuerzas colisionaron fue tan demoledor que cuerpos tanto de orcos como de humanos salieran volando. Los caballos de guerra de los bretonianos eran unas bestias enormes, poderosas, y sus cascos eran capaces de aplastar cráneos y partir cajas torácicas. Los pieles verdes eran unos monstruos de mayor tamaño que los hombres, con unas extremidades musculadas y curtidos en mil batallas, y asestaban golpes con hachas y mazas con la fuerza suficiente para bollar armaduras. Leoncore embistió la dura mole del más feroz de los orcos y lo cosió a tajos con vistosos golpes de espada. Se sostenía sobre el caballo con una perfección imperiosa, acomodando el peso cada vez que la montura corcoveaba o se encabritaba. Cuando los pieles verdes lo acometían, él los arrollaba con la fuerza contenida tras la larga cabalgada. Yaret no se separaba de él y asestaba a feroces tajos a diestra y siniestra. —¡Por queneyes! —bramó, mientras los lacios mechones de su cabello saltaban de un lado a otro de su cabeza sin yelmo. —¡Por Leonís! Todos los caballeros de la compañía luchaban con la misma brutalidad, con una ira que se había nutrido de las innumerables humillaciones sufridas por su reino. La carga, tan violenta y arrebatada como las cascadas que rodeaban la batalla, estaba teniendo un efecto devastador en el enemigo. Los orcos caían a docenas y los regueros que corrían a sus pies no tardaron en teñirse del negro de su sangre. Leoncor hizo girar la montura, introdujo la punta de la espada en las fauces abiertas de un babeante piel verde y la hundió hasta el fondo. Lo extrajo justo tiempo para bloquear la cometida de otro y las hojas chocaron con un ensordecedor sonido metálico. Leoncor para un par de golpes y luego despachó a su oponente. El impetu del ataque orco decaía y los pieles verdes comenzaron a retirarse de vuelta al paso, ahora desesperados por escapar de la carnicería que estaba perpetrando la apretada formación bretoniana. Sin embargo, en esa dirección no encontraron la ansiada escapatoria, ya que los pegasos se lanzaron en picado desde las nubes, atraídos por los olores y los sonidos de la batalla. Incluso sin jinete eran letales y se abatieron sobre la horda de pieles verdes. —¡No dejéis escapar ninguno! —gritó Leoncor, que tras arrollar a un orco con el caballo lo esboleó para dar caza a otro. Los bretonianos rompieron la formación cuando ganaron velocidad. Gils de Leonés, un jinete que profesaba un amor por la caza que excedía con creces e incluso la obsesión por la cacería de sus pares, se ascindió del grupo principal, junto con una pequeña partida de hermanos caballeros, y se desplegaron por los flancos del paso con la intención de dar muerte a los pieles verdes rezagados. Leoncor y el grueso de los caballeros cargaron por el centro y penetraron hasta el corazón de la horda de orcos. Por su parte, los pegasos continuaban hostigando desde el cielo con total impunidad a los lentos pieles verdes, de modo que los orcos recibían por todos lados. Lo que sucedió a continuación fue poco menos que una masacre, que concluyó con los últimos pieles verdes rodeados por un círculo de caballos que piafaban. El propio Leoncor dio muerte al último orco, como le correspondía por derecho, y alzó la cabeza separada del cuerpo de su víctima en señal de victoria. La sangre escapaba torrencialmente de la herida en el cuello, y se mezclaba con el espumoso diluvio carmesí. —¡La primera victoria de la cruzada! —exclamó, y sus caballeros lo jalearon con un entusiasmo sincero. Después de tantas jornadas sufriendo un frío helador, sentaba bien dedicar algún tiempo a la que era la vocación de uno. De Leonis regresó poco después, y la infantería que acompañaba los carros de equipaje también se reunió con ellos, rastrando los vehículos por el accidentado suelo. En circunstancias normales se habría puesto los civiles a apilar los cadáveres de la carnicería para quemarlos, pues dejar que el cuerpo de un piel verde se pudriera sin más podía carrear más de un problema. Sin embargo, en esta ocasión Leoncor no quiso perder el tiempo en eso. Se despejó el camino para el paso de los carros más grandes, y se enterró con honores los cuerpos de los caballeros caídos, pero no se encendieron piras. Menos de dos horas después, la columna de caballería reanudó la marcha, y continuó el serpenteante arceso por el paso del mordisco del hacha. Las iracundas nubes en el cielo no les daban tregua, y descargaban con más intensidad se cabe. La lluvia limpiaba la sangre de las rocas y la arrastraba impetuosamente por el escenario de la matanza. Leoncor dejó que sus caballeros pasaran delante, encabezados por De Leonis, que había comenzado a cantar himnos de alabanza a la dama. Leoncor aún no se había movido de donde había matado el último piel verde, y permaneció allí, absorto en sus pensamientos. —¡Muy acertado! —dijo Jared, que pasó ante el rey depuesto acariciando su montura, y preparándose para el último tramo hasta la cima. —¡La primera victoria! ¡Un buen presagio! Leoncor no le respondió inmediatamente. La cabeza cortada del orco yacía en el suelo casi helado, con los ojos en blanco alzados al cielo. —¡No los reconozco! —dijo al cabo. Jared bajó un momento la mirada hacia las pilas de cadáveres. Luego la devolvió Leoncor y se encogió de hombros. —A mí me parecen todos iguales. No les veo ninguna diferencia con otros que haya matado anteriormente. Leoncor se inclinó sobre la silla de montar y escudriñó los montones de cuerpos descuartizados. Jared se había precipitado. El equipo de guerra de aquellos orcos no se parecía en nada al que habría llevado un piel verde de los que pululaban al sur de las montañas. Leoncor había viajado a lo largo y a lo ancho del viejo mundo, y luchado en una docena de territorios diferentes. Las distintas tribus de pieles verdes luchaban entre ellas, incluso con más frecuencia de lo que lo hacían con otras razas. Cada una de ellas tenía su propio territorio, del que salían en contadas ocasiones. Solo si un señor de la guerra de cualidades excepcionales los unificaba para llevar a cabo la extraordinaria explosión de violencia que dejaba un rastro de destrucción a su paso por las tierras civilizadas. Y esta no era una de esas ocasiones. El equipo de guerra de los orcos que acababan de matar era bastante tosco, y sus armaduras, si es que se las podía llamar así, colgaban de sus cuerpos hechas jirones. Era obvio que la mayoría de los orcos ya estaban heridos antes de que comenzara la lucha. Además, sus cuerpos no eran tan voluminosos como cabía esperar. —¡No estaban aquí esperándonos para atacarnos! —dijo Leoncor. Jared se echó a reír. —¿Entonces? ¿Qué hacían aquí? —Donde el otro lado de las montañas, del Dragwall, me atrevería a afirmar. Se han visto empujados hacia el sur. Leoncor miró fijamente a Jared para asegurarse de que se daba cuenta de lo que había sucedido. —¡Estaban huyendo! Lo que quiera que sea que esté aguardándonos ha limpiado el bosque de orcos. Jared volvió a reír, pero dejó que su sonido se apagara y forzó una sonrisa. —¡Es imposible limpiar el bosque! Ahora que el ardor de la batalla había pasado, Leoncor fue capaz de reflexionar acerca de la poca resistencia que les habían presentado a los pieles verdes. Jamás los había visto rendirse, al menos de una manera tan evidente, tan rápida. —¡Los estaban persiguiendo! —dijo, extrañamente horrorizado con la idea. —¡Estaban aterrados! —¡Por nosotros! —Leoncor esbozó una sonrisa irónica. —¡Piensa eso si quieres! Clavó las espuelas en los costados de su montura, que se puso en movimiento. —¡Yo no lo creo! Alzó la vista hacia sus caballeros. La columna enfilaba hacia el norte, serpenteando bajo la negra sombra del talarox. Tuvo la impresión de que estuvieran adentrándose en el inframundo. —¡Y tal vez sea así! —se dijo. —En tal caso, con la ayuda de la dama, muy pronto lo inundaremos de luz. Acababa de salir el sol, y la luz, bloqueada por la densa masa de nubes que llevaba varias semanas encapotando el cielo de Aldorf, todavía era gris y difusa. La plaza de armas estaba sumida en una especie de niebla crepuscular, que apenas permitía ver a los hombres que se ejercitaban en la arena. Helvor ya casi ni recordaba la última vez que había visto un cielo radiante, pues casi desde los primeros ataques de las huestes del norte, había estado cubierto por un manto sucio que borraba los colores del mundo, y lo envolvía con una niebla espantosa. Esta permanente sensación opresiva hacía que fuera muy fácil creer que los dioses finalmente habían abandonado el mundo, y que los escasos residuos de luz y de calor estaban consumiéndose cada día bajo ese diluvio incesante. La ausencia de un cielo azul y de aire fresco acababan por sacarle a uno de quicio. Cuando el aire tenía un regusto desagradable, un día sí, y otro también, y las noches eran frías y húmedas, y los días lluviosos, y una niebla continua lo enmohecía todo, y convertía el suelo en un lodazal infestado de esporas, el ánimo estaba por los suelos. Incluso sin las tensiones de la inminente batalla, los habitantes de la ciudad habrían sufrido sobremanera con estas implacables condiciones de miseria, habrían dormido igual de mal, y habrían tenido las mismas horribles pesadillas. Desde todos los barrios llegaban informes que hablaban de la putrefacción. Las discusiones más triviales degeneraban en peleas provocadas por el hambre, la desesperación o la clase de ira que engendraba el hecho de estar esperando la caída de un hacha sobre la cabeza. La escasez de alimentos empeoraba la situación. Las reservas de grano en buen estado estaban agotándose, a pesar de la vigilancia que se había puesto en los almacenes, aún no contaminados. En cuanto al agua, las noticias no eran mucho mejores. En cualquier caso, los ciudadanos evitaban beber agua, y preferían las fuertes cervezas que preparaban los maestros cerveceros y el puñado de enanos refugiados que aún podían verse en las tabernas. Se decía que la cerveza protegía contra la putrefacción. Tal vez fuera cierto. Helborn no había tomado una copa decente desde hacía varios días, y eso le crispaba los nervios. Las heridas de la cara aún no se le habían curado, y el dolor estaba empeorando. Cada vez que conseguían echar una cabezada, le sobrevenían unas punzadas de dolor que le despertaban bruscamente. Los apotecarios no podían hacer nada al respecto, ya que sus viejos remedios, nunca fiables, hacía tiempo que habían dejado de tener el menor efecto, y lo único que se les ocurría eran vendarle las heridas y aplicarle una pomada balsámica. Helborn rechazaba su oferta, se negaba a pasearse por el palacio con la cara vendada. Además, tampoco estaba dispuesto a aplacar el dolor atroz de las heridas infligidas por ese demonio con unas pociones. Ese dolor le recordaba el precio de la debilidad. Es más, lo mantenía despierto, cosa que, en vista de su crónica falta de descanso, estaba convirtiéndose en algo fundamental. —¡Que lo repitan! —dijo con la voz ronca mientras se frotaba la barba de varios días y luchaba contra el impulso de rascarse los verdugones que le picaban a rabiar. Von Kleistervold, que estaba de pie a su lado, bramó la orden, y junto con Helborn y Zindler observaron el desarrollo de los ejercicios. Se hallaban en un estrecho balcón que daba la plaza de armas, cuya arena había comenzado a volverse negra a causa de la putrefacción, a pesar de que los encargados de su mantenimiento la rastrellaban continuamente y de que los archi-electores no dejaban de rezar. Abajo, las formaciones de hombres se pusieron en movimiento. En cumplimiento de las órdenes bramadas por los sargentos, las tropas formaron en cuadros y en destacamentos. Las órdenes se sucedieron exactamente en la misma secuencia que lo había hecho durante las últimas dos horas. Los hombres practicaban las tácticas defensivas que Robert de Gilliam había reunido en su compendio de tácticas militares, el Codex Imperialis, la piedra angular de la defensa imperial desde los tiempos de Mandret. Helborn observó cómo los destacamentos giraban uno alrededor de otro. Observó cómo los alabarderos se juntaban y formaban un muro impenetrable en la primera fila con las alabardas firmemente sujetas. Observó cómo ejecutaban fintas, retrocedían, asestaban golpes, mientras los supervisores vociferaban insultos e imprecaciones. Quinientos hombres ejercitaban en la plaza de armas y cada uno de sus movimientos estaba orquestado como en los espectáculos de danza de los antiguos bailes de gala. Salvo que ya no se celebraban bailes de gala, la putrefacción había destruido los vestidos de las damas, el moh había echado a perder el colorete y el maquillaje, y el suelo de los replantecientes salones donde los habían lucido ahora estaba cubierto por una alfombra de polvo. —¡Tienen aguante! señaló Von Kleisterbol, intentando ver el lado bueno. El preceptor del mariscal de la Rayswar se había tomado un interés especial en mejorar las prestaciones de las guarniciones de Aldorf desde la derrota en Heffenheim. La cohesión lo era todo para un ejército del imperio, ya que en cualquier conflicto lo más probable era que un soldado solo fuera más débil y estuviera peor equipado que su enemigo. Pero la coordinación con los guerreros que tenía a cada lado compensaba esa deficiencia. Las hordas del caos cargaban divididas en enardecidas bandas desorganizadas, sin disciplina alguna, contra las que la única defensa posible eran inquebrantables muros de acero. Si el enemigo lograba abrir una brecha en las murallas exteriores de Aldorf, como seguramente acabaría ocurriendo, se necesitarían estas disciplinadas filas para contenerlos todo el tiempo posible. Zindler no parecía tan satisfecho. —¡Les pesa el cansancio! dijo mientras observaba como un escuadrón de piqueros perdía el paso y se trastabillaba al intentar recubrarlo. —¡A todos nos pesa el cansancio! respetó Halvor, mientras estudiaba los ejercicios con ojo crítico. —¡Que sigan practicando! Dio media vuelta y abandonó el balcón. Zindler lo siguió adentro. Don Clisterboel no se movió de donde estaba y continuó escudriñando los ejercicios de los soldados como un cernícalo antes de abatirse sobre su presa. Halvor enfiló a trancos por el largo pasillo que comunicaba el balcón con el interior del palacio y Zindler apletó el paso para no quedarse atrás. —¿Cómo van las obras de reparación de la puerta? preguntó Halvor. —¿Ya se han completado? respondió Zindler. Pero nada más concluirlas encontraron nuevos daños. Los ingenieros han estado trabajando toda la noche. La puerta a este estará concluida al final del día. Las otras tardarán un poco más. Halvor gruñó. Era como intentar construir con grava. En cuanto una pared estaba reparada, en otra aparecían grietas. —¿Los magísteres de la Orden Dorada han respondido a la citación? —Están trabajando en el problema —dijo Zindler—, pero con Gell ausente... —¡No me hables de Gell! ¡No quiero ni oír su nombre! —¿Entendido? —Su suplente es Gerard Müllerheim. Volveré a hablar con él. Halvor se sintió mareado mientras caminaba. Pasaba por una cámara con la puerta abierta y el marco borroso detrás de otra. Apenas se percataba de los funcionarios y de los caballeros que lo saludaban con una reverencia. El eco apagado de las órdenes que llegaban de otros pasillos ni del ruido de pasos trepidantes. Podría haber estado dentro de un sueño, ya que lo único que tenía en la cabeza era en el ejército, las murallas, los suministros y los planes de defensa. Tenía que mantenerse centrado. De repente se dio cuenta de que una de las sombras que veía revolotear en torno a él permanecía inmóvil. Entornó los ojos y vio que uno de los funcionarios del palacio estaba plantado en su camino. El hombre parecía aterrorizado, pero ni uno así se movió. —Ruego que me disculpéis, señor —dijo Tartamudeando— e hizo una honda reverencia. —Se me ha encargado entregaros esto cuanto antes, pero no ha sido sencillo encontraros. Helbor lo fulminó con la mirada. El funcionario sostenía dos rollos de pergamino, uno en cada mano. —¿Qué es eso? —preguntó mientras se preguntaba si sería capaz de enfrentarse a más libros mayores y documentos varios que requerían su firma. —Son cartas, señor. Una lleva el sello del supremo patriarca. La otra ha sido remitida por el colegio gris. Helbor lanzó a Zílder una mirada funesta. —Los magos de las sombras, ¿en qué andarán metidos ahora? Agarró los dos rollos y rompió primero el lacre de la carta de Martak. Mientras la leía, su expresión pasó primero de la curiosidad a la incredulidad y después a la furia. —Se ha marchado —dijo quedamente. —¿Qué queréis decir? —inquirió Zílder. —Se ha marchado de la ciudad. —Maldito traidor. Le arrancaré los ojos, lo degollaré y lo colgaré del estandarte imperial. Le romperé. Puedo enviar una partida de búsqueda. Lo traeremos de vuelta. Helbor puso los ojos en blanco. —Es un mago de batalla de la Orden Ámbar, Zílder. Vuestros hombres regresarían cojeando y convertidos en liebres de ojos verdes en el caso de que regresaran. —Ya es tarde. Ha entrado en el recinto imperial de fieras y ha realizado alguna clase de encantamiento a un grifo de batalla. Ambos se han ido hace ya un rato. Apoyó una mano en la pared más cercana y se dejó caer contra ella. Martak era un idiota maloliente, un rústico de la peor y más escabrosa Orden. Pero tenía poderes y su báculo era necesario. Su pérdida era un golpe más en medio de un millar de heridas superficiales. Zílder parecía desconcertado y por un momento no dijo nada. Pero cuando habló, lo hizo con voz débil. —¿Por qué? —Helbor rió con acritud. —Cree que el emperador sigue vivo. Se ha ido a buscarlo. Su voz adquirió un tono sarcástico. —¿La presión ha podido con él? Sabía que era débil. —Maldita sea. ¿En qué estaban pensando cuando nombraron a un hombre como él? Zílder meneó la cabeza, dando la razón al mariscal. —¿Algo más? —Me aconseja que limpie las cloacas. —Sigue insistiendo. —Helbor resopló y soltó otra carcajada amarga. —¿Todavía se atreve a darme consejos? Hizo una bola con el pergamino y lo lanzó lejos. —No lo necesitamos. Aún contamos con magísteres y sacerdotes. Y no desperdiciaré hombres en una batida inútil en las cloacas. No había acabado de hablar cuando se dio cuenta de la imagen que debía estar dando. —Desesperado. Estoy aferrándome a la última brinda de esperanza. Rompió el sello del segundo pergamino, deseando que fueran mejores noticias. —¿Del colegio gris habéis dicho? —preguntó mientras lo desenrollaba. El funcionario asintió con la cabeza. —Me dijeron que lo encontraron en el tejado, rodeado de sangre. No saben cuánto tiempo llevaba allí. Helbor enarcó una ceja con gesto de preocupación. Uno más de tantos otros augurios de perdición. Últimamente las noticias habían sido invariablemente espantosas. Carroburgo perdida. Talab-Hein incomunicada. Null aislada. Entrada la noche, cuando vergaba para poder dormir al menos una hora, lo acosaba el temor de que incluso su resistencia, a prueba de bombas, estaba comenzando a resquebrajarse por los bordes. —¡Ojalá anuncie la llegada de refuerzos! ¡De donde sea! ¡De donde sea! Comenzó a leer. Para el sublime y majestuoso Kalfrans, príncipe de Aldorf, conde de Reisland, emperador de las once provincias y heredero de Sigmar, os sustituto dados los tiempos de incertidumbre en que vivimos. No me cabe duda de que no deseáis leer una carta como esta, remitida por alguien como yo. Os sentiréis tentado de arrojarla al fuego nada más ver la firma. Suplico que refrenéis el impulso. Mi intención al escribiros no es baladí, como tampoco participo en esta guerra sin un motivo de peso. A estas alturas, vuestros videntes estarán diciéndoos lo que cualquier hombre cabal puede ver con sus propios ojos. El orden del mundo está cambiando. La ley de la muerte se ha pervertido y las otras siete leyes están a punto de hacerlo. Los poderes que durante milenios se han mantenido firmes están debilitándose, mientras que otros están ganando fuerza a una velocidad inaudita. ¿Acaso alguien duda ya que los dioses de la perdición han dejado a un lado sus disputas y ahora actúan de común acuerdo? ¿Y en ese caso, aún existe alguna duda de que saldrán victoriosos? Los grandes héroes del pasado ya no se encuentran entre nosotros. Pues vivimos en un tiempo de almas menos extraordinarias. Y sin embargo, no todo está perdido. Aún queda una oportunidad. Solo hay un alma capaz de soportar la tormenta del caos. Mi señor, quien en estos momentos está luchando para regresar del largo destierro, ya ha batido enemigos más antiguos que las piedras sobre las que estáis vos, y no tardarán en volver la vista hacia el norte. Vuestro fabuloso antepasado acabó con él en un duelo que se sigue recordando después de tanto tiempo. Y sin embargo, si deseáis ver que las fuerzas del orden prevalecen, tendréis que recibirlo con los brazos abiertos. Yo no soy más que un emisario, un mensajero de su extraordinaria alma. Yo os ofrezco mis servicios. Mis ejércitos ya han marchado al lado de los vuestros, aunque tal vez vos no fuisteis consciente de ello en el momento en que se produjo. Volverán a marchar a vuestro lado si aceptáis mi oferta, sin ninguna contraprestación y con la única motivación de nuestra necesidad común. Siempre han existido diferencias entre los vivos y los muertos, pero nos parecemos más los unos a los otros que cualquiera de nosotros a las corrupciones de la oscuridad exterior. Mientras que ellos quieren convertir el mundo en impetuoso torbellino perpetuo, nosotros conocemos los principios del orden, del mando, de la resistencia. Se está construyendo un futuro en el que los cimientos de la realidad serán firmes de nuevo, en el que se protegerá a los débiles y se entregará al dominio a los fuertes. No es el futuro que vuestros sacerdotes acostumbran a pedir en sus oraciones, pero en él la humanidad prevalecerá, y eso os lo aseguro, es lo máximo que podemos esperar de momento. No cometáis un error, señor. Esta es la disyuntiva, alianza o desaparición. De la misma manera que vuestro antepasado Magnus se tragó el orgullo para hacer causa común con los elfos de Ulzuan, cuando los ignorantes lo acusaron de brujos, os ha tocado ahora a vos tomar una difícil decisión. No solicito nada que no me corresponda legítimamente. El electorado de Silvania, una provincia cuya existencia se me ha negado injustamente durante mucho tiempo, sus derechos y sus privilegios deberán ser los mismos que los del resto de las provincias de su categoría. Un colmillo rúnico, un asiento en el Consejo Imperial, las antiguas exenciones de la ley común y la libertad para crear un ejército permanente. Solo os pido un favor, permiso para buscar en regla en la sepultura de un ser que era muy querido por mí. Si el mundo va a reconfigurarse, debo encontrarla antes de que todo cambie. Soy consciente de que la enemistad existente entre nuestros pueblos no contribuirá a que se tome en consideración mi propuesta. No obstante, no me cabe duda de que dadas las circunstancias, no tendréis en cuenta los viejos prejuicios ni los agravios pasados. Estoy seguro de que habréis visto los mismos augurios que yo y sabréis lo que está en juego. Por lo tanto, después de todo, no tengo yo preferencia en la reclamación de este título o acaso el derecho de conquista no se contempla en estos tiempos de envilecimiento. Confío en que esta misiva llegue a vos a pesar de toda la confusión que amenaza con aplastarnos. Cuando leáis estas líneas, yo ya estaré en camino, siguiendo el curso del Steer con dirección a Aldor. Cuando llegue, comandaré una hueste mucho más numerosa que la que me acompañó la última vez que acampea ante vuestras murallas. Espero de todo corazón no llegar demasiado tarde y que vos tengáis por lo menos la ocasión de meditar vuestra decisión. Ajo un cielo claro y con el corazón libre. Hasta entonces, os saluda atentamente el que siempre ha sido y será vuestro leal y obediente siervo. Vlad von Karstein Helvord se tomó su tiempo para leer la carta y cuando llegó al final, la releyó. Le costaba creer que fuera real lo que tenía ante los ojos. Si no hubiera estado en Heffenheim, tal vez habría creído que la carta era falsa, a pesar de la apariencia de autenticidad del sello y del estilo arcaico de la letra. Pero había estado en Heffenheim, de modo que tenía la certeza de que procedía de donde afirmaba. Recordó las palabras de von Klysterbohr después de la batalla. Dicen que los muertos lucharon contra los norteños. Helvord no lo había creído entonces. Había visto aparecer a von Karstein justo cuando la batalla estaba igualada. Había visto el dragón de huesos y el despliegue de caballeros con armaduras rojas y con colmillos. Hasta su aparición, la batalla no había estado irremediablemente perdida. Zilder se movía con nerviosismo a su lado. Era evidente que se moría de ganas por saber que decía la carta. —¿Puedo confiar en él? ¿Puedo haberme equivocado? Tan pronto como esas pérfidas preguntas se formularon en su cabeza, se maldijo por haberse lo planteado siquiera. —¡Su única razón de ser es la destrucción! ¡La suya y la de todos los que son como él! ¡Huelen la debilidad y rodean a la presa para matarla! Zilder ya no aguantó más y toseó delicadamente. —¿Señor? Helvord hizo con la carta de von Karstein lo mismo que había hecho con la de Martak y la convirtió en una pelota de pergamino arrugado. La metió en un bolsillo de la parte interior de la capa corta y la empujó hasta el fondo. A nadie más que a él le incumbía su contenido. Como ya ocurría con muchas otras cosas, él solo tendría que cargar con el peso. Ni siquiera podía compartirlo con los electores. —¡No es nada, Zilder! dijo apartándose de la pared. Indicó al funcionario que podía retirarse con un escueto gesto con la mano y echó a andar. —¡Nada importante! —Zilder arrancó con paso brioso para no quedarse rezagado. —¿Y Martak? ¿No podemos hacer nada? Helvord se detuvo. Se volvió vehementemente hacia el capitán de la Rayswar y lo fulminó con sus oscuros ojos. La brusquedad del movimiento vivió el dolor de las heridas en la mejilla. —¡Hacemos lo que se ha de hacer! dijo con un gruñido. —¡Nos preparamos! ¡Entrenamos! ¡Combatimos las tinieblas! ¡Nunca nos rendimos! ¡Y lo hacemos solos! ¡No existe la salvación al otro lado de estas murallas, Zilder! ¿Lo habéis entendido? No vamos a recibir nada que no tengamos ya y debemos arreglárnoslas con lo que hay. Un apasionamiento histérico se había apoderado de Helvord y se le trababa la lengua al hablar. Cuando le sobrevenían esos siniestros estados de ánimos apenas podía contener la risa. Zilder se encogió con las diligentes facciones contraídas en un gesto de preocupación. —Perfectamente, señor. Pero, os ruego que me perdonáis. Somos mortales. También necesitamos descansar. ¿Cuándo fue la última vez que vos os tomasteis un descanso? Los ojos de Helvord echaron chispas ante semejante imprudencia de su oficial. —¿Descansar? —dijo bufando. —¿Descansar? —Es que Mandret descansó. —¿Lo hizo Magnus? —¿Descansaría su hacer Helmoc al France? Continuó caminando. Le dolían las articulaciones. Le crujían las costillas. Y notaba un hilito de sangre deslizándose por su cuello. —¡A las murallas! —bramó, sacando pecho y poniéndose recto como una vara. —Nuestras tareas aún no han concluido y tampoco las de los albañiles. Inspeccionaré las obras personalmente. Y como hayan bajado el ritmo de trabajo, yo mismo los destriparé con sus propias paletas. La caldera rebosaba y derramaba sobre el suelo de piedra la sustancia espumosa y grasienta que contenía. Festus la removió con más vigor, consciente de que había llegado el momento más delicado. Llevaba tantas horas trabajando, con tanta paciencia y esmero, que no se veía capaz de sobreponerse al más mínimo error. Mientras el sudor corría por su horondo cuerpo a causa del fuego, los alambiques y los embudos de cristal borboteaban violentamente. De las jaulas le llegaba el llanto de una mujer. Las jaulas ya estaban casi vacías, así que tendría que encontrar la manera de obtener más individuos antes de llegar a la última fase, lo cual no sería tarea sencilla. La guardia de la ciudad mantenía los ojos bien abiertos y había encontrado pruebas de que esas condenadas seguidoras de Salia andaban metiendo las narices en los márgenes de sus dominios. Las hermanas de Salia eran lo único que de verdad temía Festus. Los mortales normales se podían corromper con facilidad, puesto que tenían por lo general un apetito insaciable y un miedo atroz a las enfermedades. Los ciudadanos de Aldorf eran como habitantes de cualquier otra ciudad imperial, mezquinos, rencorosos, avariciosos y asustadizos. Convertirlos en recipientes de una enfermedad mortal era lo máximo a lo que podían aspirar, aunque no es que fueran demasiado efusivos a la hora de mostrar su gratitud. Pero las hermanas, ellas eran difíciles. No temían la enfermedad, como era posible si pasaban toda la vida inmersas en ella. Además no eran glotonas ni tenían un miedo mortal por nada. Aceptaban el mundo tal como era y no sentían la necesidad de cambiarlo más allá de aliviando el sufrimiento de los afectados por sus aspectos más dolorosos. Sinceramente, eso era perverso y ponía los pelos de punta al señor de las sanguijuelas. Festus sabía perfectamente a dónde iría y qué haría cuando concluyera el trabajo que tenía entre manos y la tribulación estuviera lista. Ya podía oír los gritos de las hermanas mientras se retorcían ensartadas en su guadaña. Se lo tomaría con calma, las mataría de una en una y les permitiría experimentar en toda su extensión lo que siempre habían negado. No importaba los fuertes ni estoicas que fueran, pues cuando se enfrentaran a la cruda inexorabilidad de la derrota, se derrumbarían. Antes o después ingerirían a la metazo sus pociones y le mostrarían su eterna gratitud. Olió el aroma de un pegote de mocos y luego se lo tragó. Alrededor de sus pezuñas correteaban diminutos demonios que lamían las gotas de sudor amarillento que se precipitaban desde sus abultados músculos. Estaban nerviosos, pues sabían lo que había en la caldera y lo que significaba. Los botecitos y los tarros que forraban las paredes de las cámaras subterráneas vibraron y repiquetearon. Las nubes de moscas del tamaño de tumores zumbaban en todas las cavidades abovedadas y criptas. Sus dominios se habían expandido rápidamente y ahora ocupaban centenares de pasadizos y de pozos olvidados bajo las fétidas calles de Aldorf. Este era su reino, un anticipo del grandioso reino del contagio que estaba por llegar, pero aún era frágil. Si lo descubrían, si a los mortales les daba por mirar debajo de sus narices taponadas y se tomaban en serio la tarea de buscar el origen de la enfermedad que los estaba devastando, él aún era vulnerable. Removió con más frío. La figura negra que había sumergido en el caldero era cada vez más sólida y la punta de un cuerno aún no completamente formado emergió brevemente del agua negra. Un suspiro burbujeante resonó bajo la superficie, lo suficientemente potente para que Festus se pudiera temblar de antemano por lo que sabía que estaba a punto de suceder. Todos estaban mirándole, los glots, el archivista, el señor de los tentáculos, las bestias, los malditos, los marcados por los dioses. Todos estaban esperando que él materializara la gran tribulación. Festus sudaba copiosamente, ya no reía alegremente mientras trabajaba ni disfrutaba de la tarea que se le había asignado. El tiempo se agotaba, la trayectoria de la luna de la muerte ya era baja y pronto sería la fase del plenilunio. Las huestas reunidas del padre Nurgel estaban atravesando un herma arañado y deformado bosque de pesadillas y estarían aporreando las puertas antes de lo que él le gustaría. Si fallaba, si alguno de ellos fallaba, Festus se enjugó la frente. Un sapo diminuto le mordió el pie y él se lo quitó de encima de una furiosa patada. Del caldero surgió una fuente burbujeante, pero fue efímera. —¡Vamos! murmuró Festus, poniendo todas sus energías en remover la mezcla. —¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.